Lona de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Lona de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí, tus caricias sencillas. Para vivir, para soñar, para cantar contigo. Para vivir, para soñar, para cantar contigo. Lona de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Lona de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí, tus caricias sencillas. Para vivir, para soñar, para cantar contigo. Contigo, para vivir, para soñar, para cantar contigo.